Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, súper encabronadísimo con las entrevistas. Fíjense cómo reacciona ante todos los momentos de tanta ira que ha tenido Julio César Chávez. Realmente es enojón. Vamos a verlo. Yo soy Grisio Peralta Montes y esto es Bodybox. Empezamos con este videíto tranquilón. En una entrevista, cómo se me empieza a alterar mi Chávez. Esta vez se le haces tú a la esquina. ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Tú será, tú será! I like to read. I like to go to the commercial and eat whatever I want. My name is Abraja. I like dicks. I like to read. Habla inglés como el canelo, pero no se enojó tanto, ¿eh? Vamos a correr un poquito más porque creo que sí se altera, además. ¡Vean la carilla de mi campeón! ¿Vean esta carilla? Así como de, ay, no, 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 no te enojes. Bueno, pero no te enojes. Pero es que se ve ese encabrón, ese encabrón a fuerte. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 Claro, está enojadísimo el Chávez. Está enojadísimo. Ahí sí, veamos cómo se enojó. Está chido. Vamos a ver una reacción más de cómo se calienta Julio César Chávez. ¡Ah! 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 ¡Lo agarró, eh! ¡Ah! 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 Y fue uno de sus mismos entrenadores del mismo equipo de Chávez. Como que lo quisieron calmar, pero Julio César Chávez tiene un temperamento demasiado alto. Vamos a verlo una vez más. Chequen cómo le receta un jab y un recto sabrosón. Aquí vemos cómo se acerca y chequelo. Lo aleja. ¡Ah! 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 Ahora vamos a ver cómo Julio César Chávez en plena entrevista. Se me enoja y se me empieza a alterar gacho. Nos interesa lo que el Canelo ha ganado. Que ha ganado muchísimo por su disciplina, por su trabajo, por su perseverancia y por su... Y por lo buen peleón que es. Por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el acuerdo, ¿de acuerdo? Es una tránsula ahí, de que si Julio se pasa media libra, vas a cobrar un millón de dólares. ¿Me entiendes? Entonces... Es para ser responsable. Entonces el ahora... El Julio César Chávez un coraje más. ¿Y por quién creen? Por su hijo. ¿Por quién más? Ese hijo la verdad le trajo muchos corajes a mi pobre Julio César. No. Sí. Pero bueno... Deja la apuesta ya, por favor, hombre. Deja la apuesta ya, por favor. Esta es pelea. Esta es pelea de hombres. Ahora. Estas no... No son pedazadas. Ya déjate de cosas ya, por favor. También tú. Ya. Te estoy diciendo. Dejate de cosas ya, por favor. Tú dijiste. Esta es una... Es una pelea. Es una pelea. Y continuamos entonces con las reacciones del buen Julio. Aquí tenemos a Algon, que no necesita un interpretador. ¿Qué tienes que decir por todo eso? No me mostré nada, ¿sabes? No puede hurtar a un niño, pero... Es una pelea difícil, pero... Tu sabes, he tenido una noche también. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. No compasión. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Estoy asustado, Julio. ¿Por qué te voy a estar en la cabeza? Porque tú estás... Porque tú viste. Porque tú viste. No hay problema para ti. Eso. Julio César Chávez se ha enojado. Es que en plena pelea. Y la golpiza que le puso, eh. La golpiza que le puso. La caída fue... Realmente me agarró de salida, la verdad. Pero no se puede ganar la pelea en una sola caída, por favor. Bueno, diles. Yo estaba haciendo mi pelea. Yo estaba golpeando mi cuerpo. Pero no me estaba haciendo nada. Vamos a ver quién lo calienta más aquí. Veamos esta reacción que tiene. Me interpretó. El que... El... Esta venida mía decía que... Que estaban probando. Que... Que esto, que lo otro. Que yo iba... Cuánto iba a ganar. Pendejo. Con todo respeto, la verdad. Porque saben que... Vine con todo respeto a hacer una buena obra para los niños. Y esa gente mala leche. No importa. Tienes cuidado. Claro. Fue cuando peleó en su exhibición. Por supuesto se iba a enojar porque le están tirando. Están diciendo que todo el dinero era para él. Por supuesto que se iba a enojar. No estuvieran hecho por narcotraficantes. En Estados Unidos también saben que son mis amigos todos. Efectivamente los conozco a todos. Y los he conocido personalmente. Ese coreano... Efectivamente era mi amigo mío. Cierto. Todo el mundo lo sabe. Ese... Ese Julio la verdad... Conoció a medio mundo. Pero... Ahí no se ve que está enojado. Simplemente su carácter. Que es medio temperamental y habla así de feo. Pero pues así hablan los de Sinaloa, ¿no? A ver mis compas de Sinaloa. Mándenme ahí un saludillo. Escriban ahí abajo cómo hablan. Para todo dicen... Se prendió. Se prendió el cerro, eh. Se prendió el cerro. Aquí se enoja en el ring. Y vemos cómo se desquita contra mi campeón. Le pegó, pero abajo sabrosón. Chequen esto. Ah, qué manchadísimo, eh. Pasado de lanza. Ya, ya, ya dice. Quítate, quítate la chingada. Ya, ahorita. Vamos aquí. Ándele, ándele. Uy, uy, uy. Sí me lo hicieron enojar. Al campeón. Ya, 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 ya. Se nos va, 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 se nos va. Se nos, se nos fue. Eso pasa cuando... Ya, eso pasa cuando hacen enojar al gran campeón mexicano. Bueno, se enoja aquí Obviamente porque su hijo Su hijo quedó mal Ante la sociedad Y le está diciendo mejor que se retire Vamos a ver esta última reacción De coraje con Julio César Chávez Ah, no es cierto, una penúltima Porque quiero que vean la última, está bien chida Estoy preocupado, la verdad Con todo respeto, porque este muchacho Quiere hacer las cosas a su manera Entrenar a la hora que él quiere Hacer lo que él quiere y esas cosas no se valen De mí, la verdad, así que Y yo ya no puedo con este muchacho La verdad, con todo respeto No manches, la familia de los Chávez Es una novela completamente Yo hasta me entretuve, ya me siento que estoy Viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe No manches Vamos a ver esta última reacción Ah Pasado de lanza Ya no sabe ni con quién es quitarse Otra vez con alguien de su equipo Es que a Chávez cuando se enoja Ya, ni lo agarren Es junto a un periodista Ah, pues cómo no, el periodista ya trae un montón de miedo Ya lo que quiere es irse Ah, como morrillos del barrio Como morrillos del barrio Así que dicen Ah, ya lárgate uno A ver, espérate, espérate Una vez más porque lo agarré desde antes Vamos a verlo desde aquí Desde aquí y ya Vamos a verlo desde ahí Contra un periodista Ahí comenzó el coraje El pleito Está enojado Está ronco Su mismo equipo Lo trata de detener Mira, el mismo equipo de él Es el que lo quiere ayudar Porque saben Lo conocen Ya, ya, ya Va a sobrever Va a sobrever Ya, ya, ya Bueno, el otro ya está bien asustado Pues si ya se descontó a su propio equipo Él ya sabe que es capaz de descontárselo Y lo abraza Lo abraza como en estas ganas Te voy a buscar Uh, uh Y me ha asustado ese, güey Déjese un tiro Bien, le tiembla Le tiembla Sácate de la chingada Dice Muy bien, mis campeones Yo soy Cris en Blacamontes Nuestro Julio Que nos aguanten con ese coraje para más Esto es Bunnybox Un pack Un pack Un pack